Diez años ya, y yo creo que es gracias a la ayuda de Dios y gracias a la disciplina constante. Hoy estaba escuchando algo que dijo Daddy Yankee y me encantó, decía que la diferencia entre él y miles de otros artistas que quizás son mucho más talentosos o cantan mejor o lo que sea, fue su persistencia. Yo creo que en mi caso es lo mismo, no darme por vencido, no escuchar las críticas ajenas, no escuchar las burlas, las risas, los señalamientos que me decían y este ridículo hablando de dieta ahora porque no tiene trabajo de actor. Y yo la verdad que, o sea, los escuchaba, pero yo estaba tan enfocado en mi propósito de vida. Tenía la foto de mi papá y mi mamá siempre en mi escritorio porque yo quería traerlos a ellos a Estados Unidos y eso era mi motor, mi motivo en ese momento. Así que pues ninguna de esas voces las escuchaba. compañeros que me decían, te voy a hacer un follow porque tú lo único que publicas son gorditos. Y yo, bueno, hágame un follow. Yo no como con seguidores. Los seguidores no me pagan el supermercado. Así que creo que la persistencia y también la realidad, la verdad, la honestidad y siempre hablarle a la gente y siempre ser honesto y siempre ser transparente y muy orgulloso del equipo que tenemos. Tenemos un equipo de más de 300 personas entre aquí, Los Ángeles, Nueva York, México. Y de verdad muy orgulloso de poder ser la dieta número uno de los latinos y continuar siéndolo por 10 años. Hay compañías que empiezan y se quedan en el camino por un millón de razones y yo creo que mi equipo y toda la gente lo ha hecho posible que estemos ya 10 años aquí continuando siendo los líderes del mercado. Wow, increíble, ¿no? Cuando miras atrás, ¿qué momentos fueron claves? Mira, yo creo que hubo un momento que yo siempre recuerdo. La compañía, los primeros 21 días no vendió ni un solo producto. Y llegó el día 21, o sea, cuando habían 21 días que habíamos abierto, yo llegué llorando a la casa y pues estaba con mi papá en el teléfono y le dije, pues, nadie creyó en mí. Sí, fracasé, le dije. Y mi papá me dijo, pues, no has fracasado porque esto no termina. Los empresarios se hacen en el camino y tú pensabas que era fácil. Tú pensabas que tú con poner un tweet la gente iba a ser línea para comprarte tu producto. No, un negocio es trabajo duro de años, persistencia. Y obviamente en ese momento escuché a mi papá y dije, no me gusta lo que está diciendo, ¿no? Y llamé a mi mejor amiga, Gaby Espino, y llorando le dije, esto no funcionó. Y me dijo lo mismo, me dijo, pues, aquí estoy yo que creo en ti. Y si yo creo en ti, seguro hay gente de afuera que cree en ti. Entonces, este no es el momento de tirar la toalla, es el momento de levantarte, secarte el sudor, limpiarte esas rollillas e ir para adelante. Y fue un sacudón que me dio a la gente que en ese momento creía en mí, que eran muy pocos. Y literalmente me sequé las lágrimas y dije, bueno, aquí va el Alejandro, el león, el que pelea con todo, el que nunca se rinde. Y literalmente el día siguiente me levanté, salí corriendo y decía, ¿qué más, qué más, qué más? Y en ese momento vi una compañía de teléfonos, compré un teléfono y empecé a tuitear por todos lados el teléfono y a decir, consulta gratis, consulta gratis conmigo, con Alejandro Chabán. Y así obtuve la primera llamada que sonó en el teléfono, literalmente, que había comprado. Yo obtuve la llamada, empecé a hablar con la persona, lo grabé en YouTube y lo puse en YouTube. Y empecé a publicitar ese video de YouTube, consulta gratis, como ayudé a esta persona. Y así fue que llegó la primera, así que llegó la segunda. Así que ese momento fue impresionante para mí porque fue como un despertar. Bueno, el otro momento fue muy gracioso. En ese transcurso de los 21 días, llego yo un día corriendo a las oficinas. Las oficinas eran mi cuarto, ¿verdad? Pero yo tenía una esquina que yo decía, las oficinas, yes, you can. Yo desde siempre visualicé algo grande. Yo nunca lo veía como que se iba a quedar pequeño. Yo le ponía, oficinas, yes, you can. Y era literalmente otra esquina de mi casa. Y estaba trabajando conmigo Elisa Angenis, una gran amiga. Y yo llegué y le digo, Eli, se vendieron 322 productos, 322 colágenos. Y Eli se quedó viendo así, volteó a ver a Ronald. Y los dos se quedaban viendo como, ¿cómo les digo? Y me dicen, esos éramos nosotros que estábamos probando. Y yo te lo juro que yo no sabía así llorar, sin salir corriendo. Y yo, oh, que ellos estaban probando de que funcionara bien el website. Porque como no entraba ninguna venta, decíamos, ¿será que esto está malo? ¿Será que esto tiene un glitch? Y eran ellos. Así que, pero yo creo que eso es importante. Lo segundo también fue en el momento cuando me tocaba promocionar el producto. Yo empecé en Despierta América. Imagínate, como invitado una vez por semana. Una vez por semana y, pues, ahí no había pago. Ahí era simplemente la exposición que yo tenía y que tenía, pues, Alejandro Chabán. Y fue también confiar en Dios, confiar en los procesos, confiar en mí. Y decir, yo voy a dar el 100% allí. Y lo que fue una vez por semana se convirtió dos veces por semana. Tres veces por semana se convirtió en que yo me convirtiera en conductor del show. Pero fue eso, es siempre comenzar por algo. Y siempre se lo digo a la gente, como no esperes que todo sea perfecto para comenzar con lo que tengas en la mano. Empieza porque el cliente te va a dar ese feedback para que tú continúes mejorando. Y yo creo que las oportunidades se han presentado y las he tomado y las he maximizado. Pues, para crear algo lindo. Y también siempre poniendo la necesidad de las personas por delante. Creo que otro fue el momento que me tocó decirle adiós a uno de mis sueños realizados, que fue Despierta América, para dedicarme 100% a mi empresa. Creo que ese fue otro momento para mí que me llevó meses de pensarlo, de ponérselo a la almohada. Yo tengo al lado de mi cama una manito de Dios, que me la regaló mi abuela. Y siempre me decía, pon tus sueños allí y yo me encargo de hacértelo realidad, junto con Dios. Y yo siempre pongo ahí papelitos, y de verdad, que siempre se han cumplido. Y o pongo preguntas que tengo y siempre me dan la noche la respuesta. Y ahí puse por muchas noches, yo decía, ¿qué hago? Porque yo amo Despierta América. Amé estar en Despierta América, mis compañeros, mi equipo de trabajo. Y pues tenía que estar aquí también, porque había construido algo y necesitaba yo estar a cargo. Y creo que era un reto también profesional, porque una cosa es no más hacer la cara y hacer la parte del marketing, ¿verdad? Y la otra es realmente llevar las riendas de la compañía. Y yo quería ese reto para mí mismo. Así que pues me tocó tomar esa decisión y escuché muchas veces a mi corazón y dije, bueno, esta es la decisión que voy a tomar. Pero para mí fue súper, súper, súper engorroso tomar esa decisión, porque literalmente es algo que amas por algo que amas, ¿no? Y hasta ahorita pues siempre continúo la relación con Despierta América, con todo mi equipo y con todo el equipo de Univision, porque para mí son mi familia. O sea, literalmente la boda de Francisca, éramos otra vez, o sea, el equipo de Despierta América con la misma energía, como que nada hubiese sucedido. Y nos reíamos, porque decía, wow, ya han pasado años desde que ya no somos los mismos, pero la energía sigue idéntica, las mismas bromas, la misma complicidad del equipo. Yo creo que de eso se trata la vida, de crear momentos y de crear historias y de crear recuerdos. Yo creo que basarse en la meta pequeña, mediana y largo. Con Francisca y con todas las personas que trabajamos en Yes We Can, siempre les digo, ponte una meta corto plazo, mediano y largo, porque muchas veces si ponemos, quiero bajar 100 libras en una semana, nos frustramos porque no va a ser real y no la vamos a lograr. Entonces, pusimos, vamos a bajar una libra por semana con Francisca y así empezamos la primera semana. Vamos a bajar una libra porque Fran, después de lactar, después de amamantar, ella quiso vivir su proceso de lactancia normal y pues disfrutar su proceso, igual que su proceso de embarazo. Salíamos varias veces y ella, baby, yo me voy a comer estos cochinitos fritos porque estoy embarazada. Yo, dale, baby, dele pa'lante porque usted está embarazada y usted disfruta en este momento que después, después arreglamos. Se disfrutó muchísimo su proceso y en el momento después de lactar, cuando me dijo, estoy ready, volvió a probar la fórmula que le había resultado en belleza latina. Yo no sé si ustedes saben, pero cuando Francisca fue a belleza latina, fue a su audición, se preparó con Yes You Can y no nos conocíamos en ese momento. Ella me veía en la televisión y seguía todos los tips a través de la televisión y hay fotos de ella con su guía de nutrición y con su bandita, porque ella pues no tenía en ese momento para comprar todo el kit de Yes You Can y se compró su guía de nutrición con su bandita de corazón. Fue hermoso cuando yo la conocí por primera vez en la Casa de Belleza Latina y ella me cuenta la historia porque obviamente tú no sabes a quién le estás hablando y pues en el caso de ella se inspiró con Yes You Can y ahora me dice, en los momentos importantes Yes You Can siempre ha estado de mi lado y confío plenamente en el programa y ahora quiero de nuevo volver a alcanzarlo. Me dice, pero tengo miedo, tengo miedo de que yo no voy a volver a tener el cuerpo de antes, tengo miedo de que no voy a volver a recuperar esa energía que yo tenía, porque en el caso de Fran además, ella lo hizo mucho porque quería recuperar esa energía para ella, para su hijo, para su esposo. Yo le dije, ok, si te ha resultado en el pasado, te va a volver a resultar ahora. Primero entiende que es un proceso, aquí no hay milagros, aquí no te presiones por más nada, cosa que ella no se presiona para nada. Le dije, pero vamos a empezar con una libra por semana, pero vamos a enfocarnos y vamos a darle el 100%. Y empezó con su proceso de desintoxicación de siete días y en la primera semana bajó nueve libras. Y creo que en ese momento, cuando ella volvió a conectar con su capacidad de lo que ella puede lograr y de lo que podía lograr con Yesui Khan, dijo, wow, voy para adelante. Y en ese momento, después de la primera semana, le dijo, ok, vamos ahora a tu meta de mediano, plazo. Vamos a bajar 10 libras más en un mes. Y ahí la superó y fuimos entonces en largo plazo. Y largo plazo obviamente era la boda. Yo dije, tenemos que pasar las 40 libras de aquí a tu boda. Y las logró hacer, pero todo fue paso a paso. Por eso yo siempre digo, es una libra a la vez, un día a la vez. No pienses en 100 libras, en 50, en 30. Piensa en esa primera libra que quieres bajar. Y que lo segundo es que Yesui Khan es un proceso que combina la nutrición saludable con el ejercicio, el movimiento, con los suplementos nutricionales y también un poco de la mentalidad de éxito que tiene que haber. Tiene que haber un cambio de actitud, un cambio de mentalidad para poder afrontar eso. Y yo creo que Fran lo hizo muy bien porque ella misma se sentaba a hacer una lista de, ok, esta vez por qué lo estoy haciendo. ¿Cuál es mi recompensa? ¿Qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que quiero? Y yo creo que lo tercero fue sus cinco comidas diarias, lo que yo le llamo el 2-2-1. Eran dos shakes diarios, dos snacks o pequeñas meriendas y su comida saludable. Entonces ella en la mañana se desayunaba su shake, luego se comía su barrita, luego al mediodía se comía su arroz con su carne, con sus vegetales o sus tostones con carne molida, como buena dominicana. O sea, ella comía riquísimo en el lunch, una comida mucho más sana, luego en la tarde sus bites de proteína y luego en la noche se volvía a tomar su shake. O sea, fue súper balanceado y además que son productos naturales, entonces no le afectan su sistema nervioso. Ella obviamente está cuidando a su bebé, está creciendo a un bebé y me decía, Baby, yo no quiero que me afecte mi salud porque obviamente tengo un hijo, tengo un esposo y obviamente con Yeshuikan está cubierto porque son productos naturales. Todavía estoy con los pies hinchados yo. De la boda, pareciera que me hubiese casado yo. Estábamos muy, muy felices por Fran. Muy contentos porque ella estaba logrando su gran sueño. Y la verdad que fue, yo he ido a muchas bodas y tengo que decir que era la novia más bella y la boda más hermosa porque fue, en la música era un concierto, en la comida eso fue delicia tras delicia. Yo comí demasiado, hasta las dos y media de la madrugada, cuando ya todo el mundo estaba bailando, todo sudado, sacaron unas pizzas para todo el mundo. Todo fue espectacular. Fueron tres días además de boda. No me preguntes el tercer día, pero yo no sé ni cómo yo llegué allí, yo no sé ni cómo yo me vestí para llegar allí porque la fiesta, la alegría, fue tal que realmente fue un high completo desde que llegamos a Dominicana, cómo nos atendió ella y Francesco. En cada uno de los detalles estaban cuidados. Y se veía hermosa, su mami estaba allí también. Fue un momento increíble porque saber el sacrificio que ha tenido Doña Divina para echarla para adelante y verla en su cuento de hadas y verla ella casada como Dios manda. Y además con su bebé allí presente. Yo creo que fue un momento increíble también porque a veces pensamos, no, el proceso es que se case y después tener hijos. Yo creo que fue hermoso que ella pudiera estar con su bebé en manos y que el bebé fuera parte de ese momento de celebración. Oye, ¿y qué le regalaste? Bueno, ¿y qué más que el viaje a Dominicana? Yo le decía que le iba a regalar una quesera y unos vasos. Lo mejor es que ahí está. Hoy le estaba yo diciendo, baby, ¿qué es lo que quieres tú y Francesco? Porque ella no ha respondido ese mensaje. Nada, baby, pero yo quiero regalarle obviamente algo que sea muy valioso para ellos. Muy significativo y que no sea solamente la tabla de queso, ¿verdad? Que eso se olvida, sino algo que ellos puedan tener siempre. Recordarme que ahí está, como dice Gennaro, Tío Ale presente o Francesco, que es ahora un hermano exceso, extensión de hermano para mí. O en el caso de Francisca. Que realmente sea significativo. En la boda todo tenía su significado. Las chicas que organizaron la boda de Di Fiori en República Dominicana le pusieron dentro del buquete, tenía un rosario. Dentro del rosario había una foto del papá de Francisca. Fue una de las cosas más hermosas y que realmente tenían un significado para ella. Porque, pues sí, la gente diría, pues caminó la alfombra, sí, la alfombra, sin su papá. Pero para ella, ella estaba caminando con su papá y su mamá. Y fue un momento muy lindo poder tener allí esa medallita con la fotito de su papá. Cada cosa tenía un significado para ella. Y yo creo que quiero que el regalo también sea así. Ella me decía, jugando anoche, me decía, bueno, baby, yo acepto Bitcoin. Todas se han cumplido hasta ahora, bendito Dios. Mi papá y mi mamá están acá, están con salud. Mis hermanas están en Estados Unidos ya, están con salud. Yo he ido cumpliendo todos los sueños que he tenido. Y obviamente ahora es seguir cumpliendo los sueños a ellos. El otro día mi papá me decía que quería viajar. Y le dije, listo, ese es tu regalo del Día del Padre. Y yo creo que se siente espectacular. Ellos dieron tanto por nosotros y sacrificaron tanto toda la vida por nosotros. Y ahora yo poder regalarles pedacitos de felicidad o momentos de felicidad es lo máximo. Pude llevar a mi mamá a Disney y la llevé. Y ella parecía una niña literalmente en todas las aventuras, en todos los parques. Y ella parecía, pues, literalmente una bebé. Porque cuando fue su época de niño, ella no lo pudo hacer. Y yo poder cumplirle a ella ese sueño se siente increíble. Yo creo que para eso uno trabaja, para crear esos momentos especiales y para poder ver a la familia feliz.